La empatía es una habilidad interpersonal que consiste en ponerse en la piel del otro, ser capaz de entenderlo y sentir su emoción. Se basa en las neuronas espejo, que permiten la captación e imitación de los estados emocionales de nuestros semejantes. Cuando el otro u otra se siente comprendido, habrás logrado ser una persona empática. Estamos hablando de un nivel profundo de las relaciones con el otro. Hay diferentes formas de mostrar empatía. Al escuchar y comprender los sentimientos del otro, dejando de estar pendientes de nosotros mismos y de nuestras palabras. Haciendo uso del sentido del humor, expresándonos con delicadeza y cortesía, mostrando interés por lo que nos cuentan. Asintiendo y haciendo saber a la otra persona que la comprendemos, sin juzgar ni criticar lo que expresa, sino tan solo procurando entender sus emociones. Como puedes ver, son cuestiones que hemos trabajado al referirnos al raport y a la escucha activa. Solo tienes que utilizarlas y conseguirás ser más empático. Cuando nos quedamos en un nivel superficial en la relación, estamos hablando de simpatía y antipatía, no de empatía. Dicho esto, te damos algunas claves a tener en cuenta a la hora de desarrollarla. Escucha, observa y pon atención a lo que recibes de la otra persona. No puedes olvidar que la otra persona ha vivido experiencias diferentes a las tuyas. Mantén en la mente que el objetivo de la empatía es enriquecer tus relaciones. Recuerda que tus propios sentimientos y emociones pueden nublar tu empatía. Trata de mantener un estado de calma que te permita percibir las emociones y sentimientos ajenos. Observa las expresiones faciales y corporales de la otra persona para entender lo que está sintiendo en ese momento. Evita juzgar en todo momento. El objetivo es generar confianza y enriquecer la relación. Ser empático tiene muchas ventajas. Caerás mejor a la gente. Serás mucho más persuasivo. Te convertirás en el centro de atención y te harás escuchar. Comprenderás rápidamente qué le pasa a los demás y mejorarás tu capacidad de liderazgo y motivación.